Jesús tú nos dijiste Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura Señor mío, ayúdame a predicar, a proclamar tu palabra Predicaré el evangelio, predicaré de mi Jesús Predicaré el evangelio, predicaré de mi Jesús Cuánta gente muere pa'l infierno, cuánta gente muere sin Jesús Cuánta gente muere pa'l infierno, cuánta gente muere sin Jesús Predicaré el todo pueblo, predicaré de mi Jesús Predicaré el todo pueblo, predicaré de mi Jesús Salvará la gente del infierno, quitará al diablo las almas Salvará la gente del infierno, quitará al diablo las vidas Así es mi amado hermano Debemos quitar las almas al diablo Y el Señor nos dio poder para proclamar su evangelio Aleluya Aleluya No tendré temor de hablar de Cristo No tendré temor de hablar de Cristo No tendré temor de hablar de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Tú me ayudas Usas tú mi boca con poder Espíritu Santo Tú me ayudas Usas tú mi vida con poder Predicaré en todo tiempo, predicaré de mi Jesús Predicaré en todo tiempo, predicaré de mi Jesús Padre tú te gozas en el cielo, cuando se arrepiente la gente Padre tú te gozas en el cielo, cuando se arrepiente la gente Padre tú te gozas en el cielo, cuando se arrepiente la gente Por eso papito No callaré, no callaré No callaré, no callaré Te proclamaré, no callaré Yo llevaré, yo llevaré Ese mensaje yo llevaré No callaré, no callaré Te proclamaré, no callaré Yo llevaré, yo llevaré Yo llevaré, yo llevaré Ese mensaje yo llevaré Yo quiero alegrarte Yo quiero alegrarte Padre No callaré, no callaré Te proclamaré, no callaré Te proclamaré, no callaré Yo llevaré, yo llevaré Ese mensaje yo llevaré Hay más goza en el cielo, por un pecador que se arrepiente Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio Aleluya No callaré, no callaré No callaré, no callaré